...lectura de ponencia y consideración de proyecto en segundo... Gracias señor secretario. Tiene la palabra la honorable senadora Norma Hurtado para su ponencia por medio de la cual se establece el sistema de protección social integral para la vejez. Adelante señor secretario, un momento honorable senadora para el anuncio de... Es el proyecto de ley número 293-2023 Senado por medio de la cual se establece el sistema de protección social integral para la vejez. La coordinadora ponente, la senadora Norma Hurtado Sánchez, presente en el atril, presidente. Muchas gracias señor secretario. Comience usted, honorable senadora. Ah, sí, claro. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias señor presidente por esta oportunidad para sustentar... Para sustentar el proyecto de ley que garantiza el sistema de protección a la vejez de los adultos mayores presentado por el gobierno del cambio el año pasado. Sea esta la oportunidad, señor presidente, para expresarle varias cosas al país. La primera de ellas creo que es necesario aclarar un sinnúmero de mensajes que se han dado a través de las redes sociales y a través de diferentes intervenciones, tanto del señor presidente como algunos integrantes del pacto histórico. Desde el mismo momento en que se aprobó el archivo de la reforma a la salud, ha sido reiterativo los señalamientos de haber sido, de haber traicionado una propuesta o un legado que se está construyendo a través de esta propuesta de cambio. Pero sea la oportunidad para aclararle no solamente a los honorables senadores, sino igualmente a todos los colombianos que hoy están viendo esta transmisión. Lo primero es que los ocho senadores actuamos con responsabilidad y ya a través de los medios propios le hemos comunicado a los colombianos lo que no nos parecía de ese proyecto de ley. Sin embargo, las acusaciones, los señalamientos no han parado. Y hoy que estamos aquí a puertas de sustentar este proyecto de ley, me tomé un minuto para mirar los últimos señalamientos a través de las redes sociales respecto de la reforma pensional. Ya se dio un giro y pasamos a ser protectores de dos sectores bancarios que desconozco, que escasamente he podido ver a través de las redes sociales o en alguna revista o en algún medio de amplia circulación. Pero que ligado a esos señalamientos, nuevamente vienen los atropellos, las malas palabras, las amenazas, las intimidaciones, que lo único que logran es hacer que me pare aquí en este atril con más sensatez, con más determinación, con más ganas de defender a los colombianos, a los que represento, a mi partido, a mi movimiento, porque para eso fui elegida. No fui elegida para caerle bien o no al gobierno de turno. Yo fui elegida para servirle a Colombia, para servirle inicialmente a 130 mil 500 personas que me acompañaron y también para servirle a todos los colombianos a los que represento desde este Congreso. Lo otro que es necesario aclarar es que en el caso de Norma Hurtado no represento la oposición, no represento la derecha, tampoco represento a la izquierda. Siempre he sido una mujer de centro, una mujer que fue formada en la socialdemocracia de los años 90 y que posteriormente tuve el privilegio de encontrarme con una mujer que me enseñó a amar la política, que me enseñó a amar el Valle del Cauca y que me enseñó a trabajar todos los días de mi vida por mi departamento y por los colombianos. Y con esa enseñanza, con esa formación... Perdón, señor presidente. Y con esa enseñanza y con esa formación llegó a nuestras manos el sistema de protección a la vejez. Quiero contarles a los honorables senadores que este sistema llega a la Comisión Séptima y logra cautivar el trabajo articulado de los 14 senadores y de sus equipos de trabajo. Y la ilusión de todos los senadores de los diferentes partidos de poder aportarle a la transformación social de las personas más vulnerables de nuestro país, especialmente las que se van a beneficiar de ese pilar solidario, nos motivaron a trabajar en equipo y a sacar adelante la primer ponencia. Primer ponencia que yo firmé y que la firmé dejando 14 salvedades. 14 salvedades que tenían un hilo conductor y era el umbral y el artículo 24, que es el artículo del ahorro del pilar contributivo, básicamente. Se le ha vendido a los colombianos que en esa Comisión Séptima algunos congresistas se oponen al pilar solidario. Y quiero decirles hoy, si hubo un elemento que nos unió en la Comisión Séptima con el gobierno del cambio, con los señores viceministros, con los asesores, fue el pilar solidario. Un pilar que busca la reducción de la extrema pobreza, un pilar que busca el beneficio de 3 millones de colombianos. ¿A quién se le puede ocurrir que uno como congresista, como político, como mujer pueda estar en contra del pilar solidario? Por el contrario, lo mejoramos. Hicimos una reducción en la edad de hombres y mujeres. Por el contrario, lo estamos pidiéndole al gobierno nacional que nos hable de la focalización. Y por el contrario, un pilar que aparentemente era de cupos, logramos que el Ministerio de Trabajo con el Ministerio de Hacienda lo proyectara al año 2100 y pudiesen subir más y más las personas anualmente para llegar a la protección de ese subsidio de 223 mil pesos. Pero teniendo en cuenta que había 14 artículos que nos diferenciaban hoy de manera especial y para la seguridad de muchos de los que están aquí y especialmente para los medios de comunicación, esta ponencia que firma la doctora Nadia Bled, la doctora Ana Paola del Partido Mira y Norma Hurtado del Partido de la U tiene agradecimientos. Y el primer agradecimiento es a todos los asesores de la Comisión Séptima, a todos los coordinadores de las UTLs. Trabajaron incansablemente para esa primer ponencia con nosotros, todos sin excepción. Los asesores le pusieron el alma, nos interpretaron e hicieron posible la construcción de la mano del Ministerio del Trabajo de esa ponencia. Pero como necesitábamos más, honorables senadores, también tocamos otras puertas y tocamos las puertas de las universidades. Quiero decirles que la Facultad de Economía de la Universidad de Los Andes con el doctor Oscar Becerra, cuántas veces hicimos preguntas, tantas veces fueron contestadas esas preguntas. El Centro de Estudio de Valor Público de la Universidad AFIP con el doctor César Tamayo. El Centro de Estudios Económicos, igualmente de la Universidad Javeriana, igualmente consultado. Los ex-viceministros de Hacienda, los ex-directores de Planeación, director y ex-directores de FEDESARROYO. El Centro de Estudios ANIF, igualmente. Académicos como Oliver Pardo, Marcela Eslava, Diego Fernando Forero, y algunos integrantes y ex-integrantes del Banco de la República, ex-codirectores del Banco de la República, hicieron posible que nosotros hoy podamos estar aquí ante ustedes presentando esta ponencia. En ningún momento hemos actuado ni vendidos ni coercionados por nadie. Y en ningún momento nosotros hemos recibido pago alguno por haber presentado este proyecto de ley. Y habiendo dado esta aclaración y estando tranquilos con el contenido de este documento, quiero pedirle a mi equipo que empecemos a pasar las diapositivas. Unas diapositivas que dentro de todo este marco y dentro de todo este estudio lo que buscan es la universalidad, la justicia y la sostenibilidad de este proyecto de ley. ¿Y por qué hablamos de justicia social? Porque este proyecto de ley que tiene como base la arquitectura del presentado por el gobierno del presidente Gustavo Petro, no como se ha querido vender, no como lo han querido trasladar a los ciudadanos, este proyecto de ley sigue creyendo en la justicia social. Porque tenemos la responsabilidad de acompañar a los adultos mayores más vulnerables. Porque es nuestra responsabilidad buscar beneficios pensionales más equitativos para los trabajadores. Porque este Congreso se ha caracterizado por mostrar en todos sus proyectos de ley en sostenibilidad en el tiempo, no en el ahora, sino en el tiempo. Pero adicionalmente, porque tenemos que aclararle a Colombia los beneficios diferenciales del acceso a la pensión. Nuestro asentir es que el proyecto aprobado inicialmente que construimos en primera ponencia de la mano de la señora ministra, de la mano del ministro de Hacienda, es un proyecto aprobado que logra ciertas inequidades y carece de equilibrio en tres grandes dificultades. La insostenibilidad fiscal sin lograr una mayor cobertura pensional. Persisten los subsidios a las pensiones altas honorables de senadores. Que eso es algo que tenemos que aclararle a los colombianos. ¿Cómo nosotros haciendo un sistema de protección a la vejez apreciada senadora Sonia? ¿Cómo vamos a seguirle brindando subsidios a quienes lograron a lo largo de su vida cotizar más? Si es que estamos hablando de justicia social o por lo menos así nos lo presentó el presidente Gustavo Petro cuando nos habló de este articulado. ¿Cómo no traer a esta plenaria que el ahorro pensional es bajo con lo aprobado en el primer debate? Pero más aún tenemos preocupaciones en las garantías de la administración del fondo del ahorro. Hemos mirado otros sistemas. Logramos mirar el sistema de cuentas nacionales logramos mirar el sistema de reparto logramos volver a evaluar el sistema del régimen de prima media y todo como lo estamos trabajando aquí en Colombia con el RAIS y hemos visto que nuestra ponencia articulada y basada en esos pilares tiene la posibilidad de brindar una protección a la vejez en condiciones de equidad y de sostenibilidad que la reducción del umbral de la cotización de prima media de 1.5 no es un crimen de Estado como lo han querido vender tampoco es que quienes firmamos el documento nos hayamos entregado a dos banqueros simplemente estamos mirando la posibilidad de mejoramiento en la renta el acceso al pilar semicontributivo más generoso más bondadoso y también estamos buscando y tocando puertas para mirar cómo es posible robustecer el fondo que va a cuidar la plata el ahorro pensional de las nuevas generaciones así mismo quiero decirles que estamos inquietos con la entrada en vigencia de este proyecto de ley este proyecto de ley está para el 2025 pero gran sorpresa no solamente para el 2026 que es nuestra propuesta sino que aquí hay senadores que me han hablado del 2027 honorable senadora perdónen que la interrumpa hay mucho murmullo y sonido que no permite escucharla porque además tenemos deficiencia en nuestro sonido del recinto le ruego el favor a todos los presentes guardar silencio para escuchar a la honorable senadora por favor adelante senadora me han pedido mis compañeras que le transmita a los colombianos que no hemos tocado un solo pilar de los presentados por el gobierno del cambio doctor de la calle sigue el pilar de ahorro voluntario sigue el pilar de régimen complementario sigue el pilar de prima media o pilar contributivo sigue el pilar semicontributivo y sigue el pilar solidario no es cierto lo que le han vendido a la gente fuera de los muros del congreso nosotros trabajamos bajo esta ponencia es la base es la esencia de nuestro proyecto de ley es la esencia aquella porque así lo decidieron que no toca la tasa de reemplazo hemos tenido inquietudes por parte de la comunidad preguntando les hemos dicho que no les hemos dicho que tampoco se tocó la edad que tampoco se aumentaron las semanas de cotización y le hemos dicho que este gobierno decidió que esos ajustes paramétricos los va a hacer o los irán a hacer quien esté ocho años o doce años más adelante que consideraron que acorde a sus indicadores actuariales hoy no era necesario llama la atención continuar con una tasa de reemplazo generosa entre el 65 y el 80% llama la atención imagino que mis compañeros más adelante argumentarán por qué el gobierno del cambio decidió no tocar tres aspectos fundamentales de una reforma pensional lo reitero la tasa de reemplazo la edad y las semanas de cotización los ajustes paramétricos vendrán más adelante y me quiero adentrar en los pilares me expresé hace poco y aprovechando que están los medios de comunicación y la información tergiversada que ha salido de esta reforma reiterarles quién puede estar en contra del pilar solidario lo único que queremos hoy conocer de parte del ministerio de hacienda lo que queremos conocer es que la posibilidad de llegar a tres millones de colombianos tiene un costo de siete billones de pesos y ahí me quiero dirigir puntualmente a los integrantes de las comisiones terceras doctor Juan Carlos Garcés doctor Juan Pablo Gallo ustedes van a ser responsables doctor Juan Felipe despelemos de la aprobación del presupuesto dos mil veinticinco el gobierno del cambio ha dicho que estamos en contra del pilar solidario no no es cierto queremos que tres millones de colombianos tengan la posibilidad de un subsidio porque debemos aclarar no es una cobertura pensional es un subsidio pero también es necesario saber es necesario saber cuál va a ser la nueva fuente de financiación de dónde vamos a lograr esos tres millones de colombianos y cómo vamos a llevar a los colombianos que hoy tienen y aplican al CISBEN A1 a C4 a C3 perdón cómo los vamos a llevar a ese subsidio de los tres millones de pesos esperamos fruto del trabajo de todos los congresistas imposible imposible ¿me ayudas por favor? es que es imposible es importante conocer de este pilar que tendrá un acumulado de tres puntos del PIB y eso corresponde a 63 millones de pesos fuente revelada por la CARF y digo fuente revelada por la CARF porque finalmente el apoyo técnico nos tocó buscarlo fuera del Ministerio de Hacienda buenas noticias para las mujeres las mujeres llegaron a este pilar solidario con 65 años y logramos desde la comisión séptima reducir esa edad a 60 años y los hombres en 65 todos aquellos que estén en condiciones de pobreza por favor no olvidar la cifra 7 millones de pesos para el año para el primer año cuando quede aprobada esta reforma le decía yo a los integrantes del Ministerio de Trabajo que me llegué a enamorar del pilar semicontributivo obviamente cuando teníamos las mesas de trabajo pero como uno se enamora y se desenamora en el pilar semicontributivo nos empezó tuvimos que tuvimos que adoptar correctivos tuvimos que adoptar correctivos porque generamos una ilusión a los colombianos y la ilusión fue que aquellos que hubiesen cotizado al sistema hasta 999 semanas y que no hubiesen podido seguir cotizando estas personas podrían tener una renta vitalicia la primer gran desilusión para nosotros en la comisión séptima fue aquellos que tenían menos de 300 semanas rápidamente los que hacen los cálculos matemáticos nos dijeron no es ridículo tener rentas vitalicias de 17 mil 27 mil 63 mil y nos tocó corregirlo y lo corregimos sin salir a los medios de comunicación y sin hacer señalamientos dentro de la comisión en la comisión séptima y en absoluta reserva y es allí donde tuvimos que repartirnos claramente en esos cuadrantes que ustedes ven en pantalla y que los colombianos hoy están mirando a través de los canales de este congreso el primero ese de las rentas vitalicias y risorias lo tuvimos que recoger en cotizantes BEPS vinculados a cotizantes BEPS hay cerca de un millón 900 mil personas y a pesar de ser un programa tan bello hoy solo hemos logrado cerca de 50 mil beneficiarios a no ser que las instancias del ministerio me corrijan y en esta posibilidad albergamos que estas personas puedan tener la renta vitalicia ajustadas al IPC con un mínimo del 30% pero cuando estén por debajo de los 223 mil pesos y estén en la línea de extrema pobreza esas personas van a tener justicia social como nos lo dijeron en la casa de Nariño y como lo trabajamos nosotros en la comisión séptima pero adicionalmente pero adicionalmente llegamos a un segundo punto y el segundo punto tiene que ver con los cotizantes de menos de 300 semanas en el régimen de prima media y que estamos buscando que es lo malo que hemos hecho pues hemos pedido que se les dé la devolución de aportes más la inflación más el ahorro individual la devolución de saldos los bonos y los rendimientos porque es que en el régimen de prima media no se dan los rendimientos y nosotros en ese componente tenemos que decirle a la gente valió la pena que usted dejara su plata allí guardada usted tiene derecho a esos rendimientos y eso es lo que yo hoy he venido con mis compañeras a pedirle al senado de la república que seamos justos con la gente que hoy tiene una ilusión que hoy tiene la posibilidad de recibir este recurso y que lo tuvo allí durante mucho durante mucho tiempo el tercer segmento es el segmento entre las 300 y las mil semanas cuántos colombianos hoy nos estarán mirando diciendo yo hago parte de ese rango yo estoy allí entre las 300 y las mil semanas y allí logramos que las mujeres aplicaran a esta renta vitalicia a los 57 los hombres a los 62 aquellos que están en pobreza extrema y en vulnerabilidad y que reciban la renta vitalicia sobre la cotización de colpensiones el ajuste del IPC el saldo de la cuenta de ahorro y siempre que estén por debajo de los 223 mil pesos sean elegibles para el pilar solidario y viene el segmento que hemos podido decir en el pilar semicontributivo que lo podemos llamar el segmento de los privilegiados aquellos entre 300 y 900 semanas que no están en pobreza ni vulnerabilidad revisado los oficios de hacienda que son varios revisado los oficios de hacienda y aprendiendo al lado de los economistas porque les recuerdo que soy abogada empezamos a ver lástima que el ministro una vez más no haya venido a este debate empezamos a ver no sé cómo vamos a hacer un debate de pensiones sin el ministro de hacienda empezamos a ver unos escenarios muy optimistas escenarios donde el porcentaje del efectivo anual siempre está en el 4% y por qué cuando le vamos a devolver a los menos favorecidos los ponemos en el 3% y esa es una petición que le tengo a la plenaria aquellas personas en ese gran paso que ya dimos de tener este pilar semicontributivo tenemos que devolverles ese efectivo anual esa rentabilidad en el mismo valor en el mismo valor que se sustentan todos los informes que nos entrega hacienda a nosotros yo creo que en este cuadrante o en este numeral 4 del pilar semicontributivo estamos garantizando un mínimo vital estamos garantizando una rentabilidad promedio y estamos siendo proporcionalmente justos con las personas que alguna vez tuvieron la posibilidad de cotizar al sistema de pensiones en este pilar semicontributivo que estamos esperando estamos esperando la posibilidad que haya 88 mil beneficiarios en el 2025 que haya esa cobertura en el 2050 que sea de 3 millones 200 en el 2070 de 5 millones y en el 2100 de 7 millones esta cobertura no es inventada por Norma Hurtado ni por la doctora Nadia Bled ni mucho menos por la doctora Paola esta cobertura hace parte de los oficios entregados por Hacienda y que nos tomamos la dedicación de leer pero si ustedes miran la gráfica que les estoy enseñando aparece una figura que ojalá no vaya a ser rechazada por este congreso si estamos hablando de justicia social y estamos hablando del subsidio decreciente que he tenido la oportunidad de explicárselo a tantos compañeros y el subsidio decreciente no es otra cosa que aquella persona que pudo cotizar más semanas reciba menos subsidio del que cotizó menos semanas tal cual como lo ven en la gráfica del lado izquierdo donde ustedes pueden observar que el subsidio más alto está para quien cotizó 300 semanas y el subsidio más pequeño está para quien cotizó 900 semanas en un ejemplo realizado por nosotros ustedes pueden ver que una persona que cotizó 400 semanas se les está entregando en el recuadro que está punteado un subsidio de 41 mil pesos pero a esa misma a esa misma persona que cotizó 400 semanas con la propuesta hecha por nosotros se le entregará un subsidio de 95 mil pesos y allí va a poder llegar a una renta vitalicia de 412 mil pesos y así sucesivamente para las 600 y para las 900 personas que para las perdón para las 900 semanas como aparece en el gráfico que tienen a mano derecha lo hicimos como cálculos propios es un caso hipotético de un hombre que cotizaba un salario mínimo pero que si lo acoge esta plenaria será objeto de reglamentación y nacerá la posibilidad de que quienes hayan tenido más semanas de cotización tengan menos subsidio y quienes han tenido menos semanas de cotización puedan tener un subsidio más alto y allí estaríamos allí estaríamos hablando de equidad apreciados compañeros sonido para la senadora ponente se me acercaba el doctor David Rasero y me preguntaba cuáles fueron tus fuentes para hacer de la mano de tus compañeras esta ponencia de quien te asesoraste para quienes conocen un poquito mi hoja de vida ustedes saben que he sido una mujer 100% pública que creo inmensamente en las instituciones y me respaldo en ellas cuando tengo dudas y en este caso quise respaldarme siempre en el ministerio de hacienda hasta que en el mes de septiembre después después de escuchar de diferentes académicos la inquietud de que tres no era un número que le daba tranquilidad al marco fiscal al presupuesto general de la nación me atreví a preguntarle al ministerio de hacienda si me podía hacer la modelación financiera de 1.5 de 1 o de 2 y de una manera muy concreta en septiembre perdón en agosto septiembre perdón me dice que el gobierno me ha comunicado de manera consistente suposición de que el umbral contributivo debe ser de tres salarios mínimos y me dice el porqué que por tal razón ninguna otra estimación será proyectada por el ministerio de hacienda ni 1 ni 1.5 ni 2 pero gran favor me hizo el ministerio de hacienda gran favor nos hizo porque nos remitió a que podíamos tener información y análisis similares a los solicitados al comité autónomo de la regla fiscal y a FEDESARROYO gran favor quiero decirles que esa posibilidad es la que hoy nos permite estar aquí como les dije hace poco con sensatez con certeza porque no solamente llegamos a esas dos entidades como ustedes pueden ver sino que también llegamos al equipo CDEF de la Universidad de los Andes y también llegamos a los equipos de ANIF y también llegamos a los ex directores de planeación y a los ex ministros la misma Javeriana estuvo apoyando y la EAFID que ha sido un pilar fundamental para el desarrollo de esta ponencia y es allí donde vimos que se espera que al 2040 pueda haber una cobertura de 2.1 millones de personas 2.8 en el 2050 y en el 2090 4.2 millones de personas acorde a la CARF pero ahí está la figura compañeros el ahorro fiscal que va a tener la ponencia el ahorro fiscal que va a tener la ponencia del gobierno del cambio o de algunas senadoras que asumieron con responsabilidad este ejercicio lo pueden ver con los tres salarios mínimos tendremos 70 puntos porcentuales del PIB en el pasivo pensional lo que significa cerca de mil 100 billones de pesos y con la ponencia de 1.5 estamos hablando de un pasivo pensional con cerca de 50 puntos del PIB lo que representa 785 billones de pesos en estos en estos ejercicios y en estas modelaciones financieras aprendimos que no es tan fácil como se ha trabajado del miércoles a hoy que sea dos que sea dos tres que sea cinco así no es honorable senadores así no se maneja al pasivo pensional cada punto vale cada punto se transforma en billones de pesos y cada punto toca el presupuesto general de la nación en los próximos años como está proyectado a dos mil setenta y a dos mil cien así que la propuesta que nosotros traemos de 1.5 salarios mínimos tiene un ahorro de 315 billones de pesos y alguno de ustedes puede decir Norma pero hace 20 días no dijiste que el ahorro era de 450 billones de pesos pues resulta que las entidades a las que me tocó acudir como el CEDEF la CARF el desarrollo ANIF empezaron a mirar diferencias porcentuales y decidieron coincidir para llegar a esta plenaria en que podían encontrar un punto de de equilibrio si se puede decir o mejor de ahorro fiscal con 20 puntos del PIB y en eso cerraron todas las entidades que nos acompañan allí ustedes pueden observar que no es cualquier diferencia es una diferencia importante que toca a las futuras generaciones teniendo en cuenta que esta ponencia es intergeneracional de eso hablaremos más adelante no estamos legislando para nosotros lástima que no estén todos los honorables senadores no estamos legislando para nosotros estamos legislando para las nuevas generaciones y nos pusimos a analizar y poder transmitirles a ustedes de una manera sencilla y clara lo que se trabajó con el ministerio y por qué nos llamaba tanto la atención honorables senadores los tres salarios mínimos y es porque cada que veíamos la modelación de la actuaria que debe estar aquí acompañando a la señora ministra siempre llegábamos a un mismo punto y ese punto es el que yo quiero que sustenten mis compañeros de comisión que firmaron la otra ponencia vamos a seguir pagando pensiones a las pensiones más altas subsidios altos yo no lo llamaría privilegio existen personas que pudieron tener una vida laboral estable y no solamente una vida laboral estable sino una vida laboral en ascendencia hoy podríamos que no sé si la ministra o el viceministro nos explicara o no solamente nos contara hoy hoy 15 de abril un pensionado de 15 millones de pesos cuánto subsidio le da la nación obviamente son las reglas del juego así está diseñada la ley actual esa es la ley que hoy está diseñada pero teniendo esta posibilidad que sólo se repite cada 30 años vamos a seguir subsidiando a quienes más altos ingresos han tenido eso lo pudimos ver y lo vemos más adelante en las diapositivas que tenemos el ministerio de trabajo nos explicó que todas las pensiones superiores a tres salarios mínimos recibirán un subsidio de 400 millones de pesos ¿cómo? pues el subsidio multiplicado por 13 semanas multiplicado por 25 años que es más o menos lo que puede la expectativa de vida de ese pensionado y allí el cálculo actuarial del ministerio arroja que esa persona va a tener este acompañamiento del presupuesto general de la nación que es el presupuesto de todos los colombianos de 429 millones de pesos eso quiere decir que los pensionados de 10 de 15 de 20 más la prima siempre van a recibir a lo largo de los 25 años de jubilados esa posibilidad cuando nos presentaron la reforma nos la presentaron con la premisa de la justicia social y nada justifica lo que es puesto con anterioridad nuestra propuesta de 1.5 compañeros consiste en dar subsidio el subsidio mínimo a las pensiones altas porque con eso garantizamos mayor equidad el primer cálculo que les di es el cálculo del ministerio de trabajo con su actuaria la profesora Alejandra este es el cálculo del ministerio de hacienda 434 millones de pesos por los 25 años de vida de ese pensionado en el primer cuadro en la parte superior ustedes pueden ver que con 3 salarios mínimos un hombre que haya logrado cotizar las 1300 semanas se va a llevar 1.064 1.064 1.064 1.088 una mujer que haya cotizado 1.300 semanas se llevará 1.611.240 ¿qué proponemos nosotros? nosotros proponemos que ese mismo hombre se lleve 578 mil pesos y esa misma mujer se rebaja ese subsidio a 805 mil pesos una diferencia importante que nos permitirá tener un ahorro aproximado de 210 billones de pesos a lo largo de la ejecución de esta a lo largo de esos 25 años donde el presupuesto general de la nación será el que provea esos subsidios liberamos más recursos al bajar el umbral presentamos la posibilidad de tener mayor número de pensionados con mesadas que van entre 2 y 3 salarios mínimos queremos que en el 2050 con mesadas de 2 salarios mínimos las personas puedan llegar a ser 842 mil no estoy hablando de umbral estoy hablando de mesada y que los recursos totales liberados por año puedan ser 5 billones anuales esta liberación de recursos va a permitirle al gobierno del cambio lo que tanto argumenta el señor presidente que yo comparto que las senadoras comparten y es ampliar el número de personas anuales del pilar solidario el pilar solidario no era necesario que viniera a esta plenaria ni a la comisión séptima ya los medios de comunicación lo tienen claramente registrado el pilar solidario es la voluntad de un gobierno de asignar recursos y que como ustedes ya me escucharon anteriormente es la voluntad para el año 2025 de poder llevar cerca de 3 millones de colombianos con un costo de 7 billones de pesos se ha vendido la propuesta del 1.5 salarios se ha vendido que al bajar el umbral también baja la mesada pensional depende el oficio de hacienda depende porque cuando uno lee como las senadoras leímos detalladamente los oficios entregados por hacienda honorables senadores encontramos me gusta más el otro encontramos que el nivel del ahorro siempre corresponderá al óptimo y el nivel del ahorro óptimo nos arroja que tenemos un punto que sería sobre ahorrar y en ese sobre ahorro empezamos a hacer modelaciones financieras a dónde podía ir ese ahorro ese sobre ahorro ese punto de sobre ahorro y a dónde mejor que ir a las mensadas pensionales que aparentemente se disminuían con la baja del umbral ahí está el cuadro ahí está el punto de más de ese ahorro óptimo que se libera y que no debe ir a la cuenta sino que debe beneficiar la mesada pensional de todos los futuros pensionados del país allí se le entrega la tasa de reemplazo el 65% más el ahorro individual más el punto que no se requiere para como contribución al pilar de la cuenta de ahorro individual para que no no se liquide con el 13.2 sino con el 14% de lo que es el 16% de nuestra cotización no es fácil de entender quiero decirles pero si es muy fácil de observar y yo los invito a que observen el cuadro con un total de mesada de vejez con tres salarios mínimos y con 1.5 ustedes pueden ver el sombreado naranja como logramos con ese punto óptimo tal como lo explica Hacienda sobre ahorrado pasarlo a las mesadas de los colombianos que tienen una cotización que tienen un porcentaje de cotización y tienen ya 1300 semanas como lo pueden ver tenemos unos pesos siempre por encima de los tres salarios mínimos del gobierno a excepción de los cuatro salarios mínimos que nos quedamos por cerca de 200 mil pesos allí está qué pena reiterar qué pena reiterar muchos economistas viendo esta diapositiva muchos economistas generando esta propuesta porque lo que hemos querido es que quien se beneficie efectivamente sean los colombianos la densidad de cotización la densidad de cotización honorable de senadores el ministerio quiso proyectar algunas pocas personas del país que logran dos mil semanas y yo quise hacer la modelación no son muchas no son muchas las que tienen ese gran privilegio de tener dos mil semanas cotizadas pero me gustaría me devuelves el cuadro anterior por favor como para tocarles un poquito el corazón a los senadores que se van acercando a la edad y las semanas cotizadas son muy pocos porque ha habido una renovación importante quiero que miren la última casilla con los tres salarios mínimos miren la mesada de 15 millones 838 mil pesos esa proyección en negro no es mía es la proyección que se hizo con la actuaria y es la proyección que aparece en los soportes del ministerio de trabajo enseguida está la que es la fuente de cálculos propios miren lo que logramos subir un poco más la mesada en la última casilla y mirando la que más nos interesa que son entre uno 1.5 y dos salarios mínimos también logramos sostener lo que dice el gobierno del cambio la siguiente bueno privilegiados los que van a poder cotizar dos mil semanas esa es una densidad interesante de cotización son muy pocos colombianos pero los hay y ahí está la proyección con los tres salarios mínimos honorables senadores y está la proyección con el 1.5 y estas dos diapositivas solo tienen una misión y es romper el paradigma y la el paradigma de que al bajar el umbral bajan las pensiones bajar el umbral aumenta la cobertura ahí están las cifras la cobertura de dos salarios mínimos aumenta en un punto tres por ciento lo que significa cerca de cuarenta y cuatro mil seiscientas personas de acuerdo a lo que estudié con mis compañeras y en el 1.5 aumentan noventa y siete mil novecientas lo que significaría un punto seis y con un salario mínimo aumentaría a ciento setenta y cinco mil personas la cobertura esto a dos mil cincuenta y esto también es importante que se conozca también es importante que se diga porque lastimosamente una de las preguntas más frecuentes que nos hacen en la calle es si se aumenta o no se aumenta la cobertura pensional me lo han preguntado varios senadores me lo han preguntado varios representantes a la cámara y esa es la expectativa que hay fuera de las paredes de este congreso cuánto aumenta la cobertura pensional aquí está en esta diapositiva toda esta división todas estas peleas todos estos vaya venga allí está el aumento de la cobertura pensional a dos mil cincuenta cuando obviamente a través de este proyecto de ley en su artículo tercero trece catorce diecinueve se reglamenta el sistema actuarial de equivalencias nosotros hemos revisado con una tabla entregada por la actuaria del ministerio si se baja o no se baja la cobertura esta tabla no es mía claro esta tabla es del ministerio es la tabla que trabajamos en la comisión séptima es la tabla que nunca cambió y miren ustedes en el dos mil cincuenta y dos tenemos sin reforma cinco millones trescientas ocho mil personas pensionadas y con reforma en el mismo dos mil cincuenta y dos honorables senadores tenemos cuatro millones novecientas veinticinco mil ciento ochenta y dos personas es una cobertura menor es una cobertura menor pero adicionalmente con un costo o con un gasto de ciento trece punto cinco billones de pesos ojalá ojalá esta tabla le tomen foto la guarden porque cobertura esta es la realidad de la cobertura esta es la realidad de lo que estamos viviendo y esta es la realidad de lo que se nos está presentando los que pasaron por mi oficina los que me pidieron a través del teléfono que les enviara el cuadro comparativo de lo que son los tres salarios y de lo que es el punto cinco quiero decirles algo con los tres salarios la deuda es intemporal y es intergeneracional y me encanta cuando hablan de los jóvenes y de los subsidios a los jóvenes y de la educación para los jóvenes y la educación gratuita para los jóvenes y todo lo que estamos proponiendo para brindar la esperanza al país a través de los jóvenes esta reforma es intertemporal e intergeneracional y va a dejar una deuda grande y el mayor riesgo siempre estará en quien va a tener la responsabilidad del ahorro y también si vamos a seguir prestando si vamos a seguir entregando altos subsidios y también si vamos a seguir generando total dependencia del presupuesto general de la nación y también si vamos a entregar esa liberación del gasto corriente cinco billones de pesos que con muchos he mirado la tabla pero lo más importante el pasado viernes alístenme la diapositiva de la diapositiva de la CARF por favor el pasado viernes en un foro se presentó una sola diapositiva expresando que con 1.5 que con 1.5 el ahorro se acababa más rápido que bueno que hemos estudiado y que hemos estudiado todos porque no solo es el ahorro público se llama el acervo del ahorro cuando unimos el ahorro público y el ahorro privado y mientras me encuentran la diapositiva yo quiero decirles que ese acervo de ahorro en tres salarios mínimos no responde a las necesidades de inversión del país y por último allí vemos que a pesar de que hemos tocado tantas puertas para entender si estamos equivocados solo hay un equipo que sigue insistiendo en los tres salarios mínimos en el umbral 5 se busca la garantía del pago de las pensiones a futuras generaciones el equilibrio del acervo del ahorro la entrega de subsidios justos no permitir el gasto corriente y permitir un verdadero ahorro óptimo como lo estábamos hablando anteriormente pero también vemos que el acervo del ahorro que hoy para los que no son economistas y son abogados como yo saben que es la figura que une las dos las dos fuentes de ahorro de este país con ellas podremos tener un mayor crecimiento una mayor inversión un mayor escenario que permita incrementar esto en el país esta era la diapositiva esta es la diapositiva honorables senadores que complementaba la diapositiva del viernes que complementaba la frase del viernes cuando se dijo que el 1.5 se gastaba el ahorro pues claro menos plata se gasta más tres salarios se gasta se devora más en gastarse lo he sentido común no hay que ser economista pero como se presentó solamente esa diapositiva pues es necesario actuar con responsabilidad y contarle al país que el ahorro nacional con tres salarios mínimos es del 27.2% al 2000 al 2100 y es igualmente importante decirles que con dos salarios mínimos es del 40.6 y que con 1.5 es del 50.4 y del 1 que es el que quieren algunos otros sectores es del 63.3 el ahorro entonces me tomé este tiempo para complementar la gráfica que presentaron en el pasado foro porque pareciera que hubiéramos actuado de forma irresponsable y ustedes saben que así no ha sido siguiente y siguiente por favor aquí están muchas de las personas con las que hemos hablado de los beneficios del umbral siguiente siguiente a beneficio del umbral al tener estas ventajas honorables senadores lo que hemos propuesto con nuestras compañeras es tener un sistema más equitativo es tener un sistema que permita la financiación de la inversión es un sistema que permita que Colombia tenga una economía más sana yo respeto profundamente las dignidades y he sido respetuosa de la señora ministra pero no puede ser que solamente haya una intención en esta reforma y es fortalecer el fondo público no puede ser yo lo lamento si así fue concebido el proyecto del cambio yo lo lamento porque más allá más allá de esta propuesta hay una responsabilidad con el país hay una responsabilidad que debemos tener todos con el marco fiscal con el presupuesto general de la nación hay una responsabilidad que va más allá que debe ser trabajar por las regiones invertir en las regiones y es por eso que nos tomamos la tarea de estudiar y de estudiar con juicio y de estudiar con cifras y de estudiar con documentos con modelaciones para decirle a los colombianos que pena con Ana Paola y con la doctora Nadia no sé si al final vayan a intervenir o si logré recoger todo decirles que desde el partido que yo represento y de la casa que yo represento siempre se ha trabajado por los proyectos sociales siempre y hemos dejado huella en este congreso hemos dejado huella cuando nuestros ex senadores del valle del cauca apoyaban la creación de colombia mayor y apoyaban sus presupuestos hemos dejado huella cuando Lilian Francisca Toro fue autora y coordinadora ponente de la pensión familiar que hoy gozan muchas parejas por un salario mínimo hemos dejado huella cuando nos hemos comprometido a que haya justicia social en este proyecto de ley y es por eso que nosotros actuamos de manera responsable y por eso no me detuve a contestar ninguno de los señalamientos ninguno de los señalamientos ni en la reforma a la salud ni en la reforma pensional porque todo esto que les he entregado hoy es fruto de un trabajo serio es fruto de un trabajo articulado es fruto del trabajo de nuestros asesores es fruto del trabajo comprometido con este país así lo hemos hecho y así vamos a seguirlo haciendo en este ecuatrenio por último decirles que después de conocer que es el mercado de capitales después de conocer como son el pago de las mesadas pensionales que tanto sería la carga que le puede llegar a colpensiones yo quiero decirles senadores sea cual sea la propuesta sea cual sea la propuesta que ustedes apoyen quiero decirles que se debe aplazar la vigencia la entrada en vigencia de este proyecto de ley y se debe aplazar para permitir que no haya un traumatismo para evitar perdón no permitir sino evitar que hayan traumatismos por último la gran preocupación de los colombianos la gran preocupación de la academia la gran preocupación de la academia el ahorro del pilar contributivo quien lo administra como lo administra en que porcentajes y en que año los administra como va a ser el desahorro de ese pilar contributivo de ese ahorro del pilar no importa los viejos de ese ahorro del pilar contributivo de la mano de ex directores del banco de la república creamos dos artículos corregimos el artículo 24 y el 24 y creamos un artículo nuevo un artículo nuevo que genera mayor gobernanza una administración más robusta una junta directiva conformada por la ministra del trabajo por el ministro de hacienda por el director de planeación y por cuatro miembros de junta con altísimos perfiles que le garanticen que cualquiera que sea el gobierno de turno no se va no va a invertir la plata en alguna de sus políticas públicas así señor así señor presidente que creo que es amplia la sustentación que se ha dado del 1.5 creo que ha sido responsable con el país creo que ha sido responsable con las nuevas generaciones creo que es responsable conmigo misma y con todos los académicos que nos acompañaron y yo doy por terminada el informe con que termina la ponencia señor presidente muchas gracias